Música Vamos a iniciar un estudio de la magia ceremonial para llevar la ceremonia cósmica a un nivel más elevado como bien dice el maestro un detalle que se debe notar en esta ceremonia es que su duración no es sino de 7 minutos lo que es interesante tanto desde el punto de vista simbólico para el uso del número 7 como para la paciencia de los fieles lo cual tiene como un jalón de oregano en efecto sabemos que entrando uno con plena devoción en un templo o iglesia basta con algunas oraciones realizadas con toda la fuerza del alma las personas después de 10 minutos no pueden permanecer más concentradas verdaderamente y después de haber estado sobre un mismo plano los fieles se fatigan rápidamente y comienzan a buscar la manera de distraerse así olvidando la santa ceremonia se dejan llevar al pecado entre comillas o más o menos a una distracción nefasta en mayor o menor medida para la condición espiritual o sea que en este párrafo el maestro pues como digo nos da un galón de oregano una crítica con cierta veja de ironía diciendo que nos distraemos fácilmente después de 10 minutos y cometemos el pecado pues de de distraernos de pensar en otras cosas lo cual es nefasto dice el maestro porque afecta la energía que se está generando durante la ceremonia la energía que se está generando